El juego ha terminado, vemos algunos disparos, las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores, se perdió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una gana con skins increíbles de Keydrop, también tenemos algo especial para todos los espectadores. Con el código de promoción anterior obtienes 50 centímetros para comenzar y un bono del 10% del depósito. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a relacionar a los mejores clashes de la Katowise 2023. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cuáles han sido. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a empezar con los clashes que han ocurrido en la fase de grupos y luego veremos los de los play-offs, ¿no? La fase final. Así que vamos al lío, situación 1 para 4 del compi francés ZeyWoo. 31 de vida y una situación muy, muy, muy complicada. Baitando con la puerta. Entrado, salido. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Mata al primero. Keydrop va a cerrar la puerta. Sabe que ha pasado uno más y se lo hace. Y Sonic diciendo y gritando. ¡Pero qué barbaridad de jugador tengo! Bueno, Apex estén cojonándose en su cara. ¿Qué acabamos de ver? ¿What? Bueno, vamos a continuar. A ver. Fettrick y AlexiB reventados. Se carga primero. Cuida a AlexiB. ¿What? ¿What? Lo bueno es que se veían todo el rato cara a cara. Eso tenía que ser una barbaridad. Estaba muy bien montada esta Katowise. Tienes a Katowise. Muy bien montada. ¿Ok? Katowise en situación 1 para 3. Claro. Tienes a Katowise pegándose el rabito. No hay una persona en este planeta que no sabe si Katowise puede aclarar. ¡Guau! ¡Qué bien cubierto! Falla. Conecta. Y con... ¡Guau! Esos tiros son muy difíciles. Esos tiros son tan, tan, tan difíciles, tío. ¿Vale? Ahora sí que le han espoteado. Dejan tocar a uno. Mata a otro. ¿Se ve este ahí? ¡Guau! ¡Guau! ¡Moder mía! ¡Moder mía! ¡Fake nof! ¡Fake nof! ¡Qué listo! ¡Qué bueno! ¡Qué barbaridad de clase! Acabamos de presenciar, ¿eh? ¡Súper bien jugado! ¡Está. Está todavía inalculado. ¡Tienes ahí jugando! A Favun. ¡1 para 4! Encima es una partida que te están reventando el culo, ¿eh? Ok,不好意思, se flipa, pero a nivel estratosféricos. Tiene很多 tiempo para simplemente informar. El Call파沖 va a остановあれcer. Team Cycler lo sabe Ah, lo sabe Lo ha visto Quien 10 segundos solo Se lo hace Planta, ha oído al site Y se lo hace, barbaridad Continuamos Vale, vamos a ver Headtrick, el jovencísimo jugador Ex-Navi, eh Bueno, se lo va a hacer con Fid Plantada para él Se esconde A ver, si eres Fid, estás viejo, tío Atravesando Conecta las balas Lo sabía, tomándoselo con calma Gritando Hay palicillas, ¿no? Vale De momento no está pasando Que se están equivocando, ¿no? De Scythe Que en Katowice ha pasado varias veces Si visteis el vídeo del martes Es una barbaridad Vale, Wonderful es boteando Juega con él Una arriba y otra abajo Ay, que salta, Patsy ¿Cómo salta ahí, Patsy? Ah, era aguantar Pobrecillo Vale Dexter 1 para 3 Hace primero Plata Falta de 7 segundos Vaya corta, ha metido Ok ¿No la ha visto? Ahora sí Hay del disparo Está gata Dexter diciendo Él de verdad Es el de Dexter Y Dexter, por cierto Acaba de reventar la mano Espero que sea del entrenador Porque como sea del jugador Porque claro Está a su derecha Es la del ratón Cuidado, ¿eh? Ok Pasa con él Ojito a cargar, ¿eh? Ojito a cargar O sea que está ahí ¿Por dónde asomará? Voy a balas Ok Ok Está gata Muy fácil para cargar Hay clocheado Un 1 para 3, ¿eh? Lo que es poniéndose En Jekindar Guau Está gata Se espera el de Corta Sí, ha Fijaros dónde está Ha rotado el cabrón Qué bien jugado, ¿eh? Qué bien posicionado Y eso que el de Corta La había hecho de puta madre ¿Rops? Vale Espera que esté por CT Sabe que se ha tocado Encima es seco, ¿eh? Encima es seco Qué bien la ha jugado Yo creo que ambos jugadores La han jugado Increíble Vale Ahora tú no hay Rops Vamos a ver ¿La ha visto? Se sigue viendo Va a pegar la rotada Interesante Se baitea Guau Qué pena Y le busca, ¿eh? ¿What? Y le busca Qué huevos Está viendo Guau No, claro Ahora Wonderful Está bien jodido Aquí Rops 6 A asomarse con el timing Y se ha cazado Qué bien Le ha dado Walvan, ¿eh? Aquí se aprecia Cuán buenos Los jugadores Más ¿Lo ha visto? ¿Con lateral? Con su colateral De milagro Una balita Esa de ser Por cierto Lo que han hecho ahora De uno para uno El HUD Me parece Muy tope Necesita una balita Le va a dar Toda la vuelta Aquí James Si le echara huevos Claro Se hubiera ido arriba Lo sabe Lo sabe Joder De este Qué clases Se ha marcado el cabrón Ok, chicos Ahora vamos A la zona Bueno, a la fase de play Disculpad Vamos a ver Qué es lo que ha pasado J.K.S. por cierto Nivel Haz pronomico del australiano O sea La real En todos los play-offs No ha quedado negativo Mucho en los partidos Tío Bien Bien Wow Cómo va Niko Cabrón Cómo va Niko Cabrón Muy fácil Muy fácil Hostia puta, que puta clase Acaba de marcar Seguimos Dale Osi uno para dos a veinte de vida Última ronda, se la tiene que jugar Ninja No es como no Dupree disparando Que bien la ha jugado Que bien Estaba una bala Estaba una bala Sabía que el tempio era imposible una bala Y ha ido tocando, tocando Y es boteando a los enemigos Muy bien Vale Complicada situación de Bid Pero se la apela Y va con la USP Y le da tiempo Y le da tiempo Si era un PP Hubiera tardado un milisegundo más Qué lástima Buena cobertura de Monessy ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Colapsando Colapsando Llegando a sus manos Que todos Los oleamos Aunque el inferno ¡Ojo, eh! Vale Vale El colegio Lo va a pegar con el timing Los olacicos se han hecho, tú! La pan del Liguit Estaba sufriendo una barbaridad, eh! Esto fue pistolas cuando la ronda comenzó Y esta pequeña militia de G2 Solo perdió un mapa, ¿no? En todos los players Están armados Están peligrosos Están hungry ¿Qué fue el del inferno de eso? Y el Nitro se lo ha pegado Porque lleva, vamos, toda su puta vida jugando Ronda de partido, eh Ronda de partido Por cierto, no sé si habéis visto el vídeo de la celebración de los chicos de G2 En un restaurante, pero fue bárbaro, fue bárbaro Me parece que los retuitados el otro Y ahora, ahora, él entrega Zaiwu de nuevo, ¿no? Todo el otro se cae en la tierra Me sorprendió, eh Me sorprendió que... Vitality no llegara más lejos Porque últimamente no estaba jugando tan mal, ¿no? Como que era el Nitro de menos a más Pero el Liguit les ganó Yo pensaba que iban a haber llegado a semifinales, la verdad Era como mi caballo ganador para semifinales Vale La tiene que ganar Ossi por huevos, ¿no? Se la juega con... Se la juega con la... Uhhh, la gana Dupri La gana Dupri Y... Y luego, bueno... Se la esputolí igualmente Mírale la cara La cara que tiene el tío A ver... Esto es todo el clas Se la hizo él tranquilísimamente, ¿no? Se hizo un ace Se hizo un ace Barbaridad Dupri, por cierto, que siga al nivel tan grande que siempre ha tenido Y nada más, chicos y chicas Con esto despido el vídeo del día de hoy Espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao